Les habla Bernardo Betancur, candidato a la alcaldía de nuestro municipio por el Partido Conservador. En la gabarra, el cadáver del candidato a la alcaldía de Tibú, Bernardo Betancur Orozco, quedó tendido en la carretera al recibir impacto de bala en la cabeza. De inmediato se protagonizaron escenas de dolor en el lugar donde ocurrió el hecho. Desde un perfil de la red social Facebook Betancur Orozco, denunció a través de un video que otra campaña estaba intentando confundir a los electores, asegurando que sería inhabilitado para ejercer el cargo popular. Que ciertos líderes de determinada campaña se están acercando a las comunidades con una información la cual puede generar incertidumbre, la cual puede generar alguna duda hacia la campaña nuestra. Yo no entiendo qué es lo que pasa si nosotros respetamos a los diferentes candidatos a este proyecto. La denuncia se publicó el 10 de septiembre, en la que Betancur, asesinado en la mañana del domingo, le pidió a la comunidad tibuyana que rechazara estos hechos contra su candidatura. Si nos ganan las sesiones, que nos ganen de manera limpia. Esta probablemente es una de las piezas que las autoridades indaguen para intentar empezar a esclarecer el crimen del aspirante conservador. Hecho por el que las autoridades están ofreciendo una recompensa para dar con los responsables. El Ejército, la Fiscalía, ha dedicado a sus mejores hombres con un equipo interdisciplinario para lograr esclarecer el homicidio y capturar a los responsables, autores intelectuales y materiales de ese ex-secral homicidio. Condenamos, como lo dije anteriormente, el homicidio al candidato del municipio. En el Consejo de Seguridad se estableció ofrecer hasta 30 millones de pesos a quien dé información efectiva por la captura, vuelvo y repito, de los autores determinantes y contribuyentes del homicidio. Les pedimos que si alguien vio, observó o tiene información destacada para poder investigar y establecer el homicidio, están abiertas las líneas 1, 2, 3". El candidato Betancourt, en momentos que se movilizaba en camioneta por la vía del corregimiento, fue abordado por un hombre en la carretera, quien le pidió que lo llevara hasta Puerto Madero, por lo que al parecer la víctima accedió. Cuando llegaron al destino, otro hombre desconocido esperaba al homicida a bordo de una motocicleta, se bajó y le disparó.